¿Qué tal viajero? Bienvenido al tercer tomo de relatos de terror. Solo relájate y escuche el sonido de mi voz. Dame tu mano. Una chica se queda a dormir en la casa de su amiga después del colegio. Entre juegos y risas acaban contando historias de terror, por lo que ambas se van a dormir bastante asustadas. Las dos se acuestan en la misma habitación, aunque lo hacen en camas separadas. Y esto se debe a que la hermana de una de ellas había fallecido el año anterior a causa de un trágico accidente doméstico. Es por eso que una de las camas estaba libre. Mientras tratan de conciliar el sueño, comienza una tormenta. Entre el miedo que les había producido contarse historias de terror y los truenos que empezaban a sonar, ninguna de las dos pudo dormir. Cuando el sonido de la tormenta se hacía más intenso, ambas empezaban a temblar de miedo. Y una de ellas, asustada, le dice a la otra, dame la mano. Ambas estiran sus brazos desde sus camas para consolarse y protegerse la una a la otra. Mientras se dan la mano, sus miedos parecen desvanecerse, por lo que finalmente, a altas horas de la noche, ambas se quedan dormidas. A la mañana siguiente se despiertan con total normalidad. El día parecía haber aclarado, por lo que deciden salir a jugar al jardín de la casa. Pero antes, la madre les prepara un desayuno, que ambas comparten mientras cuentan el susto que pasaron la noche anterior. Menos mal que me diste la mano anoche. Me moría de miedo. Dijo una de ellas, gracias a ti amiga, yo estaba tan asustada como tú. La madre que escucha la conversación les pregunta si han movido las camas o algo por el estilo, ya que están muy separadas la una de la otra. Y sería imposible que con sus cortos bracitos se alargaran tanto como para que se pudieran dar la mano estando acostadas. Las dos amigas confundidas vuelven a la habitación e intentan darse la mano nuevamente estando acostadas. A ambas les recorre un escalofrío por la espina dorsal, a comprobar que sus manos quedaban a casi un metro de distancia, con los brazos totalmente estirados. Muerta de miedo. No solo los vivos temen. La protagonista cuyo nombre se desconoce era una joven tímida. Por el trabajo de su padre, ella y su familia cambiaban constantemente de ciudad y de amigos. En uno de esos traslados, un grupo de compañeros retó a la joven a una prueba de valentía. Debía ir al cementerio de noche y clavar una nota en la última tumba del campo santo. Una nota que dijera, yo estuve aquí. La chica, con ansias de ser una más y poder integrarse rápidamente en el grupo, aceptó el reto y esa misma noche se dispuso a cumplir su tenebrosa misión. Aunque el cuerpo le pedía correr y abandonar el juego, la joven saltó a la valla. Caminó entre el frío mármol, las siluetas de las cruces y las sombras de los ramos de flores posados encima de las tumbas. Cuando por fin llegó a la última tumba, sus ojos estaban empañados en lágrimas y sus manos temblaban por el miedo que ya hacía contenido. Con una estaca, clavó la nota en la que demostraba su valentía y al levantarse para salir corriendo. Algo tiró de su falda, atrapándola. La mañana siguiente, al no tener noticias de la joven, el grupo de chicos se dirigió al campo santo. Allí encontraron su cuerpo, inerte, con la falda de su vestido clavada con una estaca, a la última tumba del cementerio. Había muerto a causa de un infarto. Había muerto de miedo. El camarero fantasma. No, no se trata de un tabernero chulesco que te vacila cuando le pides una cerveza. Que los hay, pero esos, por la suerte, dan más risa que miedo. Todo el mundo conoce a alguien que, estando de viaje, se fue a tomar una copa a un bar solitario del pueblo en el que se alojaba, para pasar el rato y desconectar tras muchas horas al volante. El conductor consume varios tragos, en animada conversación con el camarero. Según la leyenda, el forastero vuelve el día siguiente y se encuentra con otro barman. Al preguntar por su compañero, se entera con estupefacción de que el establecimiento había estado cerrado la noche anterior. Ahora mismo todos estamos vislumbrando un bar de carretera, cercano a un polvoriento motel de la ruta 86. Pero el caso es que esta leyenda también tiene su versión celtibérica. La oí hace poco, de boca de un amigo cuyo padre era comandante del aire, y había estado un tiempo destinado en la base aérea. Cuando al cabo de seis meses, volvió a esa base para una breve instrucción. Decidió una noche acercarse a la cantina para ver si aún estaba Tomás, el soldado camarero con el que había hecho una buena amistad durante su anterior estancia. Todavía estaba a cargo, y se pasó un buen rato bebiendo y sirviendo, contándole anécdotas al soldado. Al día siguiente la cantina estaba cerrada. Cuando inquirió, le contaron que Tomás ya no estaba en el cuerpo. Se había suicidado hace tres meses. La cantina estaba cerrada, a raíz del suicidio, y de que se había terminado el nuevo pabellón de oficiales. Una noche en la morgue. Era médico residente, y tenía el turno nocturno en la sala de urgencias del hospital. Cada noche era muy agitada por la cantidad de pacientes que llegaban a esa hora, pero nunca pensé que a partir de esa noche algo horrible pasaría. Había llegado un señor indigente reportado por las autoridades. Por los gritos desgarradores de dolor que tenía mientras ambulaba por las frías calles. Por los síntomas que reportaba, fue necesario intervenir con una operación quirúrgica para averiguar la causa de su dolor. Pues impresionaba que dentro de su estómago había un parásito, pero al tener todo listo para su operación, sus signos vitales cesaron. La incertidumbre por el fallecimiento de aquel señor y la clase de parásito que impresionaba tener ponían en duda mis conocimientos como médico, por lo cual esa noche decidí llevarlo en mi auto a la morgue, para hacer la autopsia correspondiente a su cuerpo. Sin imaginar que esa noche algo terrible iba a pasar. Llegué a la morgue a las 3 a.m. Estaba muy cansado porque tuve un día con bastante trabajo y en momentos cabeceaba de sueño. Mientras subí al elevador, uno de los empleados me dijo, tengo que bajar por otro cuerpo. ¿Podrías llevarte este cuerpo a los refrigeradores? Yo al rato lo meteré a donde se debe. Solo te pido que me ayudes por ahora. Le respondí que estaba de acuerdo, pero luego, lo que el empleado añadió me produjo escalofríos. Solo ten cuidado. Lo dejas y te vas lo más pronto posible. Fui a llevar el cuerpo a los refrigeradores, pero me pareció ver algo extraño. Vi a una señora caminando por ahí y me dije a mis adentros que debería ser una enfermera o algo, algún tipo de empleada o alguien del recinto que cuidaba el lugar para despejarlo del personal a esa hora. Pero, al pasar inadvertido, pude adentrarme hasta el fondo de los cuartos para revisar el cuerpo del difunto indigente. Cuando llegué a los refrigeradores, dejé el muerto para revisarlo, pero vi algo espeluznante. Salía de su boca una cosa que me asustó demasiado, porque era como una serpiente bastante fea que tenía el cuerpo negro y no dejaba de salir de su boca hasta que salió por completo. Pero no pude reconocer exactamente de qué animal se trataba. Aunque me asustó demasiado, me acerqué al cuerpo muerto del indigente y toqué su mano. El instante se levantó con una mirada negra y me dijo, no debiste venir aquí. Y enseguida trató de ahorcarme, pero lo empujé. Salí corriendo hasta llegar al elevador. Iba tan apresurado que me caí, pero por el susto me levanté como por arte de magia. Cuando ya llegué al elevador, me subí y estaba la señora que vi cuando llegué a la y me preguntó, disculpe señor, ¿se encuentra bien? Y le respondí con intranquilidad, no señora, tenemos que salir de aquí, ya que un muerto se acaba de levantar y trató de ahorcarme. Para distinguirlo, tenía una pulsera roja que le ponen a los cuerpos cuando recién llegan. A lo cual la señora responde, una pulsera como esta. Al terminar su pregunta, habíamos llegado al lobby y el elevador se había abierto, por lo que aproveché y salí corriendo hasta mi carro y vi que salieron los dos muertos juntos a atraparme, pero afortunadamente encendí el carro y huí a casa. En esa misma semana me mudé a otra ciudad y conseguí otro turno de residencia en una clínica. Un día cuando dormí en mi apartamento, vi una sombra en la ventana. Me levanté, abrí la ventana y me asomé para ver quién era, pero no había nadie. Cuando volteé a mi cama, no lo podía creer. Era la señora de la morgue. Hola otra vez. 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 Hola otra vez.